Assalamualaikum, Maishalef Salmashorka, Welcome to another video ¿¡Nos vemos en el próximo video!? ¿¡Nos vemos en los próximos videos! ¿¡Nos vemos en el próximo video!? ¡Y no nos vemos en el próximo video! ¿¡Nos vemos en el próximo video!? ¡Suscríbete al canal, activa vídeos y me gusta, si te siéntate y suscríbete. ¡Suscríbete! Amén. 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 Amén.